Buenas tardes, Diego, un saludo muy especial a usted, a Willy Medina, a todos los oyentes. Bueno, doctor Víctor Manuel Salcedo, tema recurrente y para ir de una vez como el dermatólogo al grano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que usted ha tenido que golpear la mesa, levantar la mano, enojarse y de todo, porque no estaban cumpliendo el ministerio con la tabla de incentivos a los deportistas. ¿Qué es lo que sucede, doctor Víctor Manuel? Bueno, mire, Diego, hay una tabla que existe, está el salario mínimo de incentivos para los deportistas y para los técnicos, pero esa tabla se puede modificar sin voluntad política. Un ministerio que no ejecutó el presupuesto en su totalidad el año anterior en el ciclo olímpico, un ministerio que ha tenido tres ministras, un ministerio que le van a reducir el presupuesto en el 66%. Entonces uno piensa, el deporte no es importante para este gobierno, y en la comisión séptima les dije, es que ustedes tienen la resolución antigua, ¿por qué no la ponen hoy como un incentivo adicional? Y como han hecho otros gobiernos, la modifica, y sí se pudo después de dos semanas de yo estar insistiendo en eso. Pero me parece que es tardía, y lo voy a decir porque, Diego, cuando con Dilian Francisca Toro fuimos a recuperar el título de los Juegos Nacionales, Dilian cuando les presentó la tabla de incentivos tenía un aumento, y cuando fuimos a desfilar con los deportistas vallecaucanos en la inauguración en Cartagena, les dijimos, no es lo que les anunciamos, sino que les vamos a dar algo adicional. Pero es que los incentivos se tienen que proponer antes, no es la justa ya cuando se están acabando, Diego. Claro, claro, de acuerdo, ya, ya para qué, como el meme, ya para qué. Hay un tema, el gobierno, Víctor Manuel, con un saludo muy cordial, de verdad que sí, acá nos damos cuenta, me doy cuenta de la labor que estás haciendo, y es plausible, el gobierno rebajó inicialmente los beneficios, la recompensa económica para los deportistas, eso pasó, porque yo vi... Lo que no hizo fue actualizar la tabla, entonces si no la actualizan, pues simplemente no le da un incentivo adicional a los deportistas, y después de dos semanas de ir a la comisión séptima, como bien lo dice Diego, golpear la mesa el fin de semana anterior, sacaron la resolución actualizándolo, pero venga, es que el incentivo se le anunció a los deportistas antes de las justas, no cuando se van a acabar las justas. El incentivo quedó en 243 salarios mínimos para oro. Ellos actualizaron la tabla, y bueno, esperamos que de aquí a que termine los Juegos Olímpicos podamos obtener más medallas, y ojalá los deportistas sean los grandes beneficiados. Ya vemos el gran esfuerzo que ha hecho muchos deportistas en los Juegos Olímpicos, y yo creo que nosotros tenemos una obligación de respaldar el deporte colombiano. La reducción de 900 mil millones para el presupuesto del año anterior es otro de los temas que nosotros hemos prendido las alarmas, y no puede ser que pasemos de 1.3 billones de presupuesto este año a 464 mil millones. ¿Y cuál es el mensaje que le está dando el gobierno nacional a los jóvenes? Le reduce el presupuesto al Ministerio del Deporte, pero hay una partida de 400 mil millones para que los delincuentes no sigan delincuentes en las calles y le den un millón de pesos mensuales. Venga, que es que se le cortó ese tema interesante, se cortó al final allí. Usted estaba diciendo que el gobierno nacional le redujo el presupuesto a los deportistas y la otra parte se cortó. En el presupuesto que acaba de presentar el gobierno en las comisiones terceras y cuartas, hay una reducción del 66% para el próximo año. 1.3 billones fue el presupuesto que aprobamos este año para el deporte, y el próximo año van a proponer 464 mil millones. Quiere decir que hay una disminución de 900 mil millones para el deporte en la próxima vigencia. ¿Cuál es el argumento del gobierno para justamente hacer esa rebaja? Pues que están desfinanciados, pero entonces buscan donde menos tienen que buscar la plata en el deporte. Y donde más se debe invertir, porque usted bien lo sabe. Los gobiernos cuando están acosados económicamente le pellizcan al deporte, ha sido tradición. Lo que pasa es que esta es una suma seria, pero este no es el primer gobierno que le pellizca al deporte recursos. Así es. A mí me parece que voltear a mirar el presupuesto del deporte, como disminuir el presupuesto de agricultura es un grave error. No, increíble. Gis. Buenas tardes, doctor. Me encanta saludarlo. Le habla Gisela Varona. Bueno, quería preguntarle lo siguiente. Si hay incentivos, si hay un presupuesto, y si los deportistas cuentan con una liga, cuentan con un ministerio, en este caso en el Valle cuentan con Intervalle, ¿por qué vemos a tanto deportista haciendo tanto esfuerzo, rifas, vendiendo lechona y demás para poder asistir a unas justas, sea nacional o sea internacional, donde nos están representando como país? Porque el gran problema del deporte colombiano es que vive de la trotuma, porque aquí no hay procesos, porque solo volteamos a mirar a los deportistas cuando obtienen medallas, y aquí lo que hay es que tener continuidad en los procesos. La medalla de plata que acabamos de obtener en París es el fiel reflejo de un proceso, de un proceso de un técnico que tiene cinco diplomados, escúcheme bien. De un técnico que ha hecho un gran esfuerzo como Jairo Ruiz, que creo que ustedes lo entrevistaron ayer, y que dijo algo muy importante, y es que un deportista no se forma solamente en los entrenamientos, sino en la casa, en la dieta, en el esfuerzo que se hace. Yo creo que en Colombia tenemos que tener muchas escuelas nacionales del deporte, muchos sitios de concentración para los deportistas y muchos escenarios. El caso de Cunizaray Villegas, la deportista que obtuvo diploma de UGA, cuarto lugar. En Colombia no existe ni siquiera una pista de MX Freestyle, que es la modalidad que ella practica. Tuvo que ir a Inglaterra un par de meses antes de los Olímpicos, y la niña tiene hoy, hoy, 21 años, y puede obtener medallas a futuro para el país. El medallista de plata que acaba de obtener la única medalla de Colombia, 17 años. Hay que tener procesos, pero aquí solamente cogemos a los deportistas cuando ya van ganando, y eso no puede ser, esa no puede ser la razón de ser. Y hay en Colombia mucho talento, es cierto, tenemos vacíos en la preparación. Una medalla olímpica no se gana en un año, no se gana en seis meses. Una medalla olímpica es un proceso, es un proceso sumamente serio, en el que hay que invertir, no hay ninguna duda. Sí, pero ¿cómo vas a invertir, doctor Víctor Manuel, si el gobierno le va a quitar el 66%? No, está bien por eso, pero por eso estoy diciendo... Está bien, aceptemos que se necesita inversión, se necesita que el gobierno le dedique... Ahora, hay causas que valen la pena y hay otras causas en el deporte que de pronto no necesitan o no precisan de tanta inversión. Quiero decir, en donde hay capacidad y talento, esta posibilidad que se dio con este muchacho, usted recuerde que aquí hablamos con Sergio Echeverry, y nos dijo que este muchacho era futuro, no había una convicción hoy de que se iba a ganar una medalla. Estos son, estos sin lugar a dudas, son deportistas que vale la pena tener en cuenta. No, que se deben tener en cuenta. Doctor Víctor Manuel, ¿qué va a pasar cuando usted está hablando de procesos, cuando usted está aceptando que al deportista lo buscan para la foto cuando se gana la medalla? ¿Qué va a suceder con esa reducción del 66%? Porque entonces vamos de mal en peor, eso es lo preocupante. Es que mire, Diego, yo les voy a decir algo. Aquí empezamos mal desde que María Isabel Urrutia peleó con el Comité Olímpico Colombiano con las diferencias que ella traía cuando era deportista. Y en pleno ciclo olímpico, casó una pelea con la entidad que es la llamada a trabajar de la mano del ministerio. Y yo tengo que decir, aquí con una reducción del presupuesto del deporte, que lo único sacrificado es que vamos a tener son los deportistas colombianos en todas las modalidades. Aquí no se puede confundir el deporte recreativo, que es importante, con el deporte competitivo. Los grandes deportistas colombianos para que ese joven cucuteño se ganara esa medalla olímpica tuvo que ir a dos Copas Mundos en Inglaterra y tuvo que sacrificar gran parte también de su familia para irlo a acompañar a unos olímpicos como es la medalla de plata que hoy está disfrutando el país. Increíble. No, y ustedes jugaron al principio algo real y lo hemos comentado con Willy. Tres ministerios del deporte han tenido Colombia en dos años de periodo del presidente, por Dios. Tres ministros del deporte. Estamos en un desorden, hermano. Pero creo en el mismo Comité Olímpico Colombiano dicen que con esta señora, la tercera, que conoce mucho más del tema, han tenido mejor comunicación. Bueno, sí, es cierto, de todas maneras, de todas maneras, el deporte colombiano merece una revisión, necesita una revisión porque lo que está pasando en estos Juegos Olímpicos no es lo mejor. Y hay que también decirle al Comité Olímpico Colombiano que de dónde sacaron aquello de que nos íbamos a ganar diez medallas. No sé si en lo que queda de los Juegos nos vamos a ganar nueve, pero yo lo veo complicado. Doctor. Doctor Víctor Manuel. Me parece que se ocupó por allá. Doctor Víctor Manuel Salcedo. Hola. Víctor Manuel. Doctor Víctor Manuel, creo que se ocupó. Luego que el presupuesto, el presupuesto del Comité Olímpico Colombiano fue muy... El comité, el comité... Aló. Sí, lo escuchamos, doctor. Lo escuchamos. Aló. Sí, siga, siga. Que el presupuesto del comité... Ahí, ahí lo escucho. El presupuesto del Comité Olímpico Colombiano de Medallería me parece que fue muy optimista. Qué base. Exagerado. Yo tengo cartas de ligas que he denunciado en mis redes sociales que denunciaron que cerraban el calendario nacional porque no le trasladaban los recursos del Ministerio del Deporte. Así es muy difícil preparar los deportistas para un ciclo olímpico. Bueno. Doctor Víctor Manuel Salcedo, representante de la Cámara del Valle del Cauca. Gracias por estar en Deportes Sin Tapujos y ojalá esto que usted ha logrado, golpeando la mesa, ya tarde Lispeña, de que apenas ahora vinieron a cambiar los incentivos de los deportistas ya cuando se van a acabar los juegos, pero al menos se logró algo. Ojalá siga golpeando la mesa para este adefesio, disquequitarle el 66% de la inversión a los deportistas. Hágame el favor, ¿a dónde vamos a llegar? Doctor, un abrazo. Gracias por estar aquí en Deportes Sin Tapujos. Gracias, Diego. A Willy y a toda la mesa, un saludo cordial y vamos a seguir golpeando la mesa, no lo dudes.